Si no quieres, no me puedo acelerar Por donde quieres, no me lo puedes dejar Sé que siempre quieres, siempre Yo voy a llegar, a donde me deje No me puedo acelerar, si no quieres Tu vida y todo se va, por donde quieres No me lo puedes dejar, sé que siempre quieres Yo voy a llegar, a donde me deje No voy a llegar, a donde me deje No voy a llegar, a donde me deje No quiero mirar atrás, no quiero acelerar No quiero acelerar la felicidad No envía, no envía, me da juego Sé que lo mismo me está haciendo No, 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 no Sé que lo mismo me está haciendo No, 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 no Sé que lo mismo me está haciendo No o no, no, no Solo te esperes, no me puedo acelerar